¿Qué es el plan de bacheo? Tenemos todos los fines de semana recojo de basura, tenemos que hacer mantenimiento de plaza, vamos a hacer mantenimiento de parque y vamos a hacer brigada con todos los vecinos y las juntas vecinales también que lo estamos convocando para que ellos se involucren en lo que es el mejoramiento de sus áreas verdes y sus zonas donde en este momento necesitan tener mantenimiento de parte de su gobierno municipal. Los vecinos participan de distintos distritos, salen ellos, salen en familia, los funcionarios también han venido con sus hijos, sus padres, sus esposos, eso es bonito, involucrar a la familia en todos estos trabajos que embellecen la ciudad y que te motivan a que mañana no solo es hacer mantenimiento, sino cuidarlo, porque esto es patrimonio de los vecinos, todos los espacios verdes, todas las calles, avenidas, todo lo que son áreas de recreación hay que mantenerlo, pero también los vecinos tienen que cuidarlo, eso es lo único que pedimos como gobierno municipal. Gracias. Gracias.